¡Venga, pues arrancamos con la plenaria de hoy, la primera plenaria de hoy, que es sobre colaboración, investigación y práctica, y que modera Gemma Revuelta, presidenta del Comité Científico. ¡Muy bien! Gemma, cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, buenos días a todos, sobre todo en la segunda jornada de un congreso, hay que haber sobrevivido la noche, o sea que, de entrada, muchísimas gracias por ser tan puntuales. Bueno, pues empezamos esta mesa redonda, que nuestro centro, nuestro foco temático hoy es la colaboración entre las personas que hacen investigación en comunicación científica y los practitioners, los comunicadores, las personas que hacen comunicación, o la academia y el mundo de la comunicación. como decía Brian Trench, que no sé si supongo que lo habéis oído o lo conocéis personalmente, él ha sido durante muchos años el presidente de la red internacional PCST, de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología y en alguna ocasión incluso ha escrito que así como la práctica de la comunicación científica debería ser más reflexiva, también la reflexión, es decir, la investigación acerca de la comunicación científica debería ser más práctica. Y esto es lo que hoy nos va a centrar, ¿no? Estas colaboraciones, si son suficientes, si no, qué es lo que podemos hacer para mejorarlo, dónde están las barreras o cuáles son las causas de esta relación que esté en el estado que está, que ahora con estos invitados que tenemos nos van a ayudar a ir haciendo este diagnóstico, pero no solamente se trata de hacer un diagnóstico, sino que sobre todo la intención es intentar saber o conocer sus opiniones y las vuestras acerca de qué podemos hacer, ¿no? Qué pasos podemos dar, qué recomendaciones podemos dar a quien pueda tener más oportunidades de hacer algo y nosotros mismos también hacer una autocrítica, todos nosotros y todas nosotras, acerca de esta cuestión. Para charlar y para debatir sobre este tema tenemos a cuatro personas, bueno, todas ellas conocidísimas de todos vosotros y al menos llevan años también conociéndolas. Además, ha venido Emma, Emma Waitkam, ella es profesora de comunicación científica, investigadora, en la Universidad de West of England, Bristol. Ella tiene traducción simultánea, entonces, con ella, ella va a hablar en inglés, pero toda la mesa la vamos a desarrollar en castellano. Ella, además, ha sido la editora de la revista J.com, que también es una de las principales revistas en las que se publica la investigación sobre comunicación científica. También está con nosotros Carolina, Carolina Moreno, ella es catedrática de periodismo en la Universidad de Valencia, también una investigadora, un referente en la investigación en comunicación científica en España y también con una larga trayectoria en proyectos de investigación en los que siempre aprovecha para involucrar a muchos otros grupos. Lucas Sánchez, también lo conocéis, que además entra… Ayer se hizo la Asamblea General, durante la Asamblea General se renovó la Junta y así, de paso, aprovecho para explicaroslo. Se ha renovado la Junta de la Asociación, el nuevo presidente es Marcos y Lucas, que antes era vocal, ahora es vicepresidente y, bueno, toda la composición, pues os animo a que la consultéis porque está todo online. Él es vicepresidente de la Asociación Española de Comunicación Científica y es el CEO de la empresa ScienceSeed, que es una empresa de comunicación científica que, bueno, es una de las empresas, diría yo, que más ha crecido en muy poco tiempo y tiene también una larga experiencia, en este caso, en la práctica de la comunicación científica. Y, bueno, por supuesto, también Rosa, Rosa Arias es la CEO de otra empresa que se llama Science4Change. En el caso de Science4Change, el foco lo tienen sobre… También es una empresa de comunicación científica, pero sobre todo, y si no nos lo explicarás mejor, se han centrado en las acciones de participación, ciencia ciudadana, actividades participativas, con esa idea de vamos a utilizar la ciencia participativa para el cambio y también con un foco muy central en acciones para el cambio climático. Luego ya nos lo explicarás. Y, bueno, no consumo más tiempo porque el tiempo es para ellos. Tenemos una horita, ahora ya menos. Yo les voy a hacer un par de preguntas y luego sí que me gustaría que el público intervenga porque mientras más diálogo podamos tener entre todos, mucho mejor. Ya están preparados para vuestras preguntas también. Muy bien, pues, mira, empezaría por Emma, nuestra invitada que viene de fuera de aquí. Y, bueno, yo te quería preguntar, desde tu experiencia en la universidad y también tu experiencia dentro de la revista Jotacom, sabes que aquí le llamamos Jotacom, naegicom, en la revista, en el ámbito académico últimamente hay una discusión acerca de estas relaciones. En la revista, de hecho, se está preparando un monográfico sobre esta cuestión. ¿Cómo dirías, bueno, cómo están estas relaciones entre investigación y práctica en el ámbito de la comunicación científica? Y quizás, pues, si nos puedes dar también tu vista desde Reino Unido. ¿Cómo está la situación? Vamos a empezar. Bueno, thank you very much. Y, fíoltamente, sorry to have to speak in English but it would be painful if I tried to speak in Spanish. So, I think probably best to firstly think a little bit about the relationship between academics and practitioners more broadly because fundamentally I don't think there's any difference between science communication academics and any other academics and their relationship with their stakeholders or their practitioners in their fields somehow the fact that we work on the communication of science seems to mean that we have really high expectations that academics are going to do this really good job of putting into practice all the things they recommend that scientists do and in my experience that's not the case so I think as a starting point we might just reflect on some of the ongoing challenges between academia and its various communities of practitioners, stakeholders however you wish to think about them and so I wouldn't say that science communication is better I also wouldn't say that we're necessarily worse I think if you start to look at for example in the UK we have very strong networks that seek to encourage all academics to think about about how they involve the publics that are important to them and so they will work with social scientists they will work with natural scientists so they will work with people working in the humanities and the arts so I think I think that's my starting point is to think well how is our relationship broadly with the important publics that we work with from my own experience I think that's changed a lot so starting back in academia after being a practitioner myself 20 years ago I think none of us really had any clue how to work with practitioners we just thought we'll go off and research these exciting things that are important to us and we'll put it out there just in the same way that scientists natural scientists would do their research and just sort of send it out there and hope for the best but I think as we've been over those 20 years or so that I've been working in academia we've started to understand through our own research that actually that's not how it works that actually to do research that is valuable to practitioners you actually have to involve practitioners at the start and I think that's become much more the norm in the field it doesn't mean there aren't many academics out there who will go off and do their own thing but I think quite a lot of academics are now thinking actually if I want my research to have impact within the wider society then I do need to start thinking about my relationship with practitioners and certainly I've been involved in a number of projects often EU funded projects despite being in the UK I can still participate these projects have really encouraged us to think about the communities of practice that are important to us so one project for example the rethink project which was funded by Horizon 2020 we developed communities of practice involving a really wide range of different kinds of practitioners and that in and of itself was interesting I think the practitioners found it really valuable to talk to people who were doing similar but different things so we might have your more classic science communicators working in journalism or public relations but we also had people who were bloggers influencers we had scientists who were doing communication so we tried to bring that really diverse group of people together to start to help us think about the questions we needed to ask when we were thinking about digital transformation which was the subject of that project and I think that sort of approach has become much more common and I hope that many of the academics and practitioners out here are involved in projects like that because it really does help you to think about your research in different ways we're carrying that project on through a coalesce project which several of my co-panelists are also involved in and we are again thinking about right at the start how do you involve the voice of the user if you like the practitioner at the very beginning of that project and by beginning I mean at the point of developing the funding bid so for me that's really a big important part is that it shouldn't be an add-on it's not as it used to be bring the practitioner in at the very end I've got this exciting research then it became well let's bring the practitioner in we know what we want to do and we'll find out you know we'll get them to help us do it now it's really what's the question that we need to ask how should we be going about approaching this where is the value of the different parties and how can by bringing those together we produce something that has greater synergy so I think that's become much more the norm certainly in projects where the funders are encouraging that and I would I think we might talk about you know what's needed to bring forward this agenda and I think it's really important that funders are involved I have another project funded by the British Council which was the funder in the call specified that we had to work with the practitioner group so up front they said you have to have an industry partner it wasn't specifically a science communication call we decided to work with journalism so we had to go and find a commercial entity which was a little bit difficult but we had to go and find a commercial entity that classed itself as science journalism that we could then work with to then help us develop this project and then working with the various science journalist networks in the countries that we're working with but that was done right at the beginning so that the partners the practitioners are in there helping us shape the questions that we're asking up front so for me that's kind of the direction of travel no no sin duda esta es la línea aquí en España también en la última convocatoria de FECID de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología también se ha abierto una línea de investigación en la que uno de los requisitos era involucrar tanto a practitioners como a comunicadores como a investigadores pero bueno ahí está la línea luego iremos viendo también como estamos aquí Lucas en el caso tuyo que te hemos invitado por representar a esa parte de los practitioners de los comunicadores en qué medida el conocimiento que generamos desde la academia desde la investigación en qué medida te es útil ese conocimiento bueno yo creo que útil es una palabra que creo que a veces se queda como o sea mucho en qué medida útil mucho y sobre todo digamos que útil parece que es como que mejora un poco lo que hacemos y creo que a veces leer artículos científicos sobre comunicación no es que mejore es que cambia hacerlo bien o hacerlo mal o sea no es hacerlo un 20% mejor es fallar en tus comunicaciones o hacerlas bien entonces yo por ejemplo igual es cuestión de deformación profesional de mi profesión de antes que era ser investigador entonces yo me siento bastante inseguro cuando te voy a comunicar biología sintética qué se sabe de la comunicación de biología sintética cómo lo puedo hacer bien o lo puedo hacer mal entonces yo siempre me senté y me he leído los artículos antes y sobre todo en mi experiencia por ejemplo nos pidieron una vez hacer una guía de comunicación de cambio climático yo no tenía ni idea yo soy biólogo molecular me metí a estudiar un poco el tema de cambio climático me encontré como cientos y cientos de publicaciones y me di cuenta de que no era una cuestión de mejorar sino que aquello era un campo de minas las probabilidades de hacer una mala comunicación bueno las vemos todo el tiempo y todo el rato y cada vez hay más guías de comunicación de cambio climático porque es un terreno difícil entonces a mí esas dos experiencias me cambiaron mucho la visión de no podemos hacer comunicación bien si antes no nos sentamos y leemos entonces yo entiendo que en el día a día de nuestra profesión supongo que mucha de la gente que está aquí me mira y me dice a mí me piden cosas para ayer ponte a revisar la percepción de el fracking porque tengo que hacer un artículo sobre es casi imposible pero sí que podemos encontrar huecos razonables por ejemplo nosotros en comunicación de proyectos europeos cuando estamos en proyectos de cuatro años o muchas de las personas que están aquí que están en una unidad de cultura científica igual en universidades es muy amplio pero en un centro de investigación son temáticas más acotadas pues igual formarte bien en el background de ese proyecto si vas a comunicar cuatro años nos pasó hace poco un proyecto de inflamatorio bowel diseases de Crohn's y de todas las enfermedades inflamatorias del intestino son enfermedades crónicas igual comunicar enfermedades crónicas tiene diferencias a cuando comunicas enfermedades agudas había un montón de papers pues oye no cuesta demasiado porque nada no cuesta sentarse al principio de un proyecto analizar la bibliografía que hay respecto al tema del que vas a estar comunicando cuatro años y luego pisas menos de esas minas porque minas vas a pisar pero pisas menos entonces yo creo que esa es la parte más útil y quizás entre todos podríamos decir que es una cuestión de responsabilidad profesional y lo mismo es que lo mismo ocurre tengo la sensación de que se nos olvida o yo sigo siendo muy académico no lo sé que esto es una cuestión de formación continua esto es como los médicos los médicos salen de estudiar su carrera y un porcentaje muy bajo de médicos sigue leyendo papers y siguen intentando curar a personas todos los días igual hace 20 años que no se han visto las novedades en ese campo o de antibióticos y le viene alguien con una resistencia pues yo creo que tenemos que estar formados y en eso por ejemplo el proyecto que hicimos conjuntamente con FECID de estos journal clubs de analizar artículos de que nosotros entre todos discutamos y leamos artículos de comunicación no todos los días pero de una forma medianamente frecuente yo creo que es necesario luego como tenemos aquí gente de FECID quizás nos explican el journal club porque lo íbamos siguiendo realmente era una herramienta muy útil y luego nos explicáis que ha sustituido el journal club que lo echamos mucho de menos Carolina ¿tú crees que en España más o menos las situaciones como en Reino Unido o bueno ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Sí, gracias bueno creo que básicamente 20 años es lo que es como hemos marcado un punto de partida creo que más o menos 20, 22 años se produce una transformación y ayer lo decía la directora general de la ANECA que era importante las tomas de decisiones científicas y de política científica porque esto permite la creación de instituciones y estructuras que te permitan avanzar la creación de FECID la creación de las unidades de cultura científica la financiación a esas unidades se crearon en el año creo que era 2008 creo que ya se pusieron en funcionamiento 53 estructuras de investigación en organismos públicos de investigación yo creo que todo esto ha contribuido justo a que desde las universidades se entienda mejor que hay que difundir la ciencia que hay que difundir lo que los investigadores hacen pero también desde el mundo de la comunicación se ha entendido que era un papel que había que hacer y además es muy sorprendente que muchas de esas personas que están en esas unidades de cultura científica tienen también tienen sus doctorados es decir tienen unas aproximaciones a la ciencia no están comunicando una rueda de prensa sino que están comunicando conocimiento y lo ponen en valor para mí es como un germen o una semilla ese principio del siglo XXI donde se empiezan a sentar las bases de que tenemos que trabajar conjuntamente en muchos ámbitos bueno tenía terminando por bueno o continuando también por el por la Science Media Center que se inauguró hace poco o por la creación de las comunidades de científicos en el extranjero es decir todo todo lo que se ha impulsado desde desde una actividad de política científica para que se produzcan estos encuentros pero hay más pensemos que también ha habido un interés que porque haya programas de doctorados que son industriales en los que se une el mundo de la industria con el mundo de la investigación y esto ha sido sumamente importante para la investigación en comunicación y yo animo también al auditorio a que continúe en esa línea porque se trata de incorporar a personas que a una empresa que están trabajando un campo de investigación específico como puede ser ciencia ciudadana investigar en ello desde esa financiación pública quiero decir que las estructuras se han creado y es importante reconocer en qué momento aparecen y gracias a que luego van surgiendo una serie de empresas que pueden apoyar a todas esas estructuras entonces yo creo que el momento ahora a diferencia de otros países es que la metáfora sería como una carrera de ciclistas en la que igual nosotros íbamos en un pelotón un poco más tarde pero ahora estamos ya en el pelotón de estamos llegando a la meta y a través de grandes proyectos europeos y de participación en todas las direcciones vamos a conseguir pues yo creo que tener este objetivo que nos estamos marcando de unir conjuntamente la industria la ciudadanía los investigadores los comunicadores y trabajar en unas líneas programáticas que van a tener un gran impacto social estoy convencida de ello en un futuro pero bueno creo que ahora estamos en ese pelotón digamos que sí que ha conseguido llegar a la meta también no quiero olvidar que justo era a principios del siglo XXI cuando se ponían en marcha las encuestas de percepción social de la ciencia que tanto nos han ayudado a ubicar cómo se percibía la comunicación y bueno el que haya habido pues un trabajo continuo de promoción de cultura científica a través de FECID a través de otras políticas científicas que se han realizado yo creo que sí que ha dado un impulso muy importante que yo no lo tenía tan claro cuando era investigadora desde la universidad a finales del siglo XX principios de XXI veía que había pocos grupos que había poca cosa que había pocos espacios y de repente pues fue como un cambio de mentalidad que nos ayudó a todos a tomar un impulso o sea nos dieron el impulso para poder llegar a esa meta quizás y no ir un poco en un pelotón y no sentirnos que luego ya hablaré más de cómo nos sentimos bueno digamos no estando liderando pero que ahora yo considero que sí que estamos en un momento de eclosión y de llegada estamos en los primeros de la línea de llegada muy bien bueno estáis los tres ofreciendo una visión ideal ideal de estas relaciones no sé si la audiencia estará totalmente de acuerdo luego lo discutiremos o lo hablaremos ¿no? Rosa mira hablaba precisamente Carolina mencionaba la ciencia ciudadana en el caso vuestro de Science for Change nos puedes explicar cómo se producen estas relaciones entre el mundo más académico y el de los comunicadores aparte de la ciudadanía ¿no? Sí pues yo creo que estoy aquí un poco uniendo los dos mundos de la ciencia ciudadana y la comunicación científica porque en realidad nosotros nos metimos en cosas de comunicación científica no somos comunicadores contribuimos a investigar sobre comunicación en ciencia dirigida a stakeholders de la cuádruple hélice y también a medios de comunicación y periodistas por una necesidad propia porque yo en realidad aunque tenga una empresa me considero investigadora cuando puedo y mi especialidad son olores contaminación por olor entonces yo tengo un proyecto de medida de contaminación por olor con ciencia ciudadana que yo cuando tuve la idea hace como unos 10 años era muy inocente y yo pensé ah mira tenemos todos nariz para medir olores tenemos todos móviles smartphones solo necesito una app y ya pues la gente empezará a mapear y ya tendré unos mapas colaborativos maravillosos entonces mi idea era solo necesito una app y al contrario o sea la app es lo de menos puedes mapear en papel si quieres no necesitas ni siquiera una app te da más calidad de datos pero no es imprescindible entonces me empecé a dar cuenta que yo necesitaba saber hablar bien con la gente para involucrarla en el proyecto con la ciudadanía necesitaba saber hablar bien con los policy makers a diferentes niveles de decisión porque la contaminación por olor es un tema que no está regulado entonces yo quería tener impacto a nivel europeo para pedir un marco regulatorio común quería tener impacto a nivel local en mis pilotos donde estaba validando la metodología para que los ayuntamientos pusieran medidas para proteger a la ciudadanía pero también a nivel nacional porque para promover nuevas regulaciones quería hablar con otros científicos para convencerles que la nueva metodología era válida quería hablar también pues con periodistas que pues para que no tergiversaran a veces que encontraba titulares tenía cuatro puntos de observación los puntos que peor huelen en España no son los únicos que tengo datos no tengo más datos todavía y entonces pues nos introducimos en todo este mundo por una necesidad propia por saber comunicar más y mejor con todos estos stakeholders que necesitábamos involucrar en nuestros proyectos de ahí empezamos a trabajar en proyectos europeos estuvimos en Newsera y creamos como comunidades de práctica con otros proyectos de ciencia ciudadana en España Portugal e Italia que primero la intención era que fuéramos cuatro pero llegó cuatro pilotos en los países cuatro o cinco llegó la pandemia lo pasamos todo al online y bueno nos fuimos nos vinimos arriba y al final tuvimos 39 pilotos trabajando con nosotros entonces descubrí que la necesidad que yo tenía no estaba sola o sea todos los proyectos de ciencia ciudadana participando o los que participaron en la encuesta que hicimos tenían la misma necesidad entonces suelen ser proyectos que promocionan pues investigadores individuales que igual nunca han tenido la necesidad de comunicar o igual algunos tienen más soporte institucional y entonces tienen sus departamentos de comunicación de los centros de investigación donde trabajan otros son únicos de un propio investigador pues que lo hace todo ¿no? un poco y entonces hay una variedad infinita de posibilidades en cuanto a conocimiento en comunicación o cómo llegar a todos esos stakeholders y de ahí pues que nosotros estemos un poco en la interfaz y que hayamos producido resultados que bueno están disponibles para todos los que los queráis usar todos los blueprints de Newsera de cómo comunicar bien con todos los stakeholders los medios de comunicación o encontrar los canales los timings alinear agendas etcétera que creo que pueden ser muy útiles y que hay una necesidad común muchísimas gracias bueno os decía antes que habéis ofrecido una visión un tanto ideal un tanto positiva ¿no? yo tenía aquí una pregunta preparada que era ¿qué podemos hacer para mejorarlo? pero ahora ya me arrepiento de haberla escrito ¿pensáis que se puede mejorar y qué es lo que habría que hacer? ya habéis ido apuntando algunas ideas pero bueno ¿qué podríamos pensar de cara al futuro? y ahora libremente que empiece quien quiera de vosotros ¿sí? empezamos por Emma perfecto I can start sure in terms of kind of looking forward I really hope that funders will continue to support the work that is collaborative and that means they have to put money into it because certainly in my experience if you're asking for people's time and particularly if you're trying to work with people who might be working freelance or might be working in industries where they have to take time off in order to participate you have to pay for their time and I think that's only really just becoming recognised so I have had projects where it's been possible to offer payment and that really does help in terms of engagement and I think valuing that contribution and feeling valued from making that contribution so for me I would say we still have work to do with our funders because they're not always accepting of that dinero dinero para para continuar apoyando y dinero para pagar el tiempo que se necesita y que necesitan los comunicadores para estar al tanto de la investigación dinero y tiempo Carolina ¿qué más añadimos? Vamos a ir añadiendo porque yo era también lo que pedía bueno dinero y tiempo y luego voy a pedir una cosa que no sé si es utópica pero es que las instituciones científicas instituciones científicas universidades y organismos públicos de investigación se conciencien o tengan la necesidad de darle valor a la comunicación científica a las unidades de cultura científica al trabajo que se desarrolla de diseminación de la ciencia porque muchas veces nos encontramos que hay personas muy valiosas haciendo ese trabajo muchos comunicadores pero las propias instituciones en este caso las instituciones públicas no lo tienen tan claro yo creo que hay que hacer lo mismo que sea que sea impulsado enormemente desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología se han impulsado programas para financiar hay que conseguir decirle a las instituciones que valoren y una de las cuestiones es que en el currículum de los investigadores eso tenga un valor real entonces si añadimos financiación tiempo y además valorización de ese trabajo es decir valoramos el impacto también en los investigadores también contribuiremos a mejorar esta situación es utópico quizás pero bueno yo lo pido muy bien pues tenemos el tercer el tercer tip el tercer recomendación que sería la puesta en valor de esta profesión Lucas yo voy a apostar por la comunicación o sea yo creo que afortunadamente no estamos tan de espaldas como otros sectores científicos que la investigación está completamente desalineada de la práctica creo que sobre todo porque hay un punto de curiosidad muy diferente en la curiosidad científica y en la curiosidad de los comunicadores entonces creo que en este en nuestro sector estamos más alineados que eso ya es bueno o sea yo por ejemplo en un proyecto me acuerdo que teníamos todas las cibertecnologías del mundo gafas de realidad aumentada posicionamiento para bomberos y protección civil y fuimos a un parque de bomberos a preguntar y un bombero dijo yo tengo este walkie yo tengo este mapa en papel a mí no me vengáis con chorradas ¿no? entonces creo que muchas veces en ciencia estamos muy desalineados aquí no pero no estaría mal saber lo que estáis investigando ni poder compartir con vosotras más a menudo problemas que nos encontramos en los canales que utilizamos cosas que nos gustaría investigar porque nosotros por ejemplo ya os digo yo es que igual soy de más investigador para tener una empresa pero en la empresa ya vamos por dos o tres borradores de papers que no hemos mandado a publicar nunca o mandamos uno y nos dijeron minor revision y dije yo no tengo tiempo para esto entonces como no tenemos tiempo porque vamos a todo a todo trapo igual si hubiéramos hecho esto en conjunto pues esos dos o tres papers estarían ahí fuera y luego ya tenemos las fronteras de siempre que es comunicación nos queremos comunicar pero lo que publicáis lo sabemos a posteriori y encima tenemos que pagar por ello a revistas o sea el sistema de publicación científico también nos salpica dentro de la profesión ojalá no tuviéramos que pagar por poder leer lo que tenemos que pagar para poder leer todas estas revistas y ya os digo al revés detenemos unas dudas porque no trabajamos juntos en ellas tenéis una idea de lo que queréis investigar realmente nos ayuda o no nos ayuda pues también sería una co-crear yo creo comunicar y co-crear son las dos cosas tenemos dos tips más ayer hablábamos también mucho de la transferencia pues la transferencia de la investigación en comunicación científica necesita realmente esa comunicación y tomárnosla en serio y co-crear que hasta ahora no se ha pronunciado la palabra pero es lo que habéis estado comentando los cuatro bueno a ver si vamos enriqueciendo la lista entre todos si yo añado formación porque hay una necesidad de formación brutal y toda esta parte de co-creación que estamos hablando justamente es lo que queremos cubrir o de colaboración más continua entre diferentes agentes con el nuevo centro de competencias europeos que se está construyendo el proyecto cual es que a las 11 habrá una charla si estáis interesados en saber más pero allí nuestra idea es siempre muy colaborativa que todo el mundo pueda contribuir también ofrecer formaciones estas formaciones que faltan pero otra parte que añadiría aparte de todo esto que no es fácil porque muchas veces esta colaboración no se establece porque no encuentras los canales o no encuentras el tiempo o no sabes las personas clave con las que tienes que hablar y esperemos que eso en los próximos cuatro años podamos ir mejorándolo añadiría también la parte de prioridades políticas porque nosotros en esta bueno estamos ahora sentando las bases para crear este centro de competencias hemos estado hablando en Bruselas con un montón de instituciones la comisión pues el JRC el IRC etcétera y me da la impresión un poco de que la Science Communication se toma un poco por sentada o sea es una práctica que probablemente pues lleva más años practicándose que otras más novedosas tipo ciencia ciudadana que ayer se preguntaba ¿está de moda? ¿qué está pasando? o ciencia para políticas que también pues ahora es una prioridad muy importante y entonces me gustaría remarcar que aunque pues sí que lleva mucho más recorrido la práctica de la comunicación científica ¿no? y que hay mucho más investigación y literatura sobre ello aún falta mucho camino por recorrer entonces que a pesar de que haya otras prioridades políticas como la ciencia ciudadana o la ciencia para políticas es un elemento imprescindible para hacer buena ciencia para hacer buena ciencia ciudadana para hacer buena ciencia para políticas así que no nos olvidemos de la comunicación científica en las prioridades políticas del futuro pues ya tenemos ya me he olvidado el número de consejos que teníamos bueno pero tenemos ese ese último punto ¿no? ponerlo en la agenda que sea una prioridad que está relacionado también con la con la apuesta en valor pero en este caso ya más específico de la la agenda política bueno yo para que nos hagamos un poquito la idea de dónde estamos ¿no? nosotros vosotros los que estáis aquí en esta en esta reunión muchos de vosotros sois de la Asociación Española de Comunicación Científica o de otras asociaciones de la Asociación Catalana de la Comunicación Científica o de otras o sois personas que nos vamos encontrando de vez en cuando en estos encuentros ah encontrando en los encuentros perdón ¿cuántos de vosotros si nos importa trabajáis 100% o vuestra actividad principal es la investigación de la comunicación científica o de la percepción social de la ciencia podríais levantar la mano una persona dos tres cuatro ok en esta sala no sé cuántas personas debemos estar ahora trescientas o no lo sé doscientas y pico algo así y hay tres personas de investigación en estos encuentros de comunicación social de la ciencia sistemáticamente hay muchos más comunicadores pero inmensamente más que investigadores nosotros en el centro en la Pompeo Fabra en el centro que dirijo que es el centro de estudios de ciencia comunicación y sociedad por encargo de la FECID hemos hecho un mapeo de cómo está la comunicación científica en España y hemos hecho un mapeo uno de los casos concretos con Nuria Salería que la tengo aquí ha sido el mapeo de la investigación en comunicación científica y hay muchísimos centros hay como 47 o 49 centros que hacen investigación en estos temas pero estos no están aquí ni siquiera hay uno de cada uno de estos centros o sea que bueno yo después de oíros que da muchos ánimos oíros ver que hay muchas iniciativas pero a la hora de la realidad no sé estoy haciendo de maderadora y de opinadora pero yo creo que el camino es largo o sea aquí que estamos seguramente estamos aquí la gente que hace comunicación que es más reflexiva que cree más en esto de reflexionar acerca de y no están los investigadores ¿dónde están estos investigadores? bueno yo no quiero extenderme más y sí que me gustaría daros la palabra como público a que preguntéis a que intervengáis a que nos deis más tips aquí hay una palabra no sé dónde está el micro hola buenos días bueno gracias por las intervenciones yo tenía una pregunta sobre todo para Emma o para Carolina desde el mundo de la universidad si tenéis algunos ejemplos concretos de colaboraciones que hayan pasado y que creáis que son sostenibles en el tiempo o sea que no son cosas que solo pasen con un proyecto o con una cosa puntual sino algo que se pueda sostener me temo me temo que la respuesta es algo que se pueda mantener en el tiempo no es posible porque claro que ha habido colaboración de hecho creo que bueno los mejores proyectos o las mejores iniciativas en las que yo he trabajado como investigadora en comunicación pasan por la integración es decir pasan por tener los compañeros de la unidad de cultura científica de mi universidad que se incorporan a todos los proyectos que nos dan una dimensión comunicativa interesantísima público es decir es muy integrador pero estas experiencias digamos de proyectos como Concise proyectos ahora o incluso Coalesce que estamos empezando bueno ojalá se mantengan en el tiempo el problema de todas estas iniciativas y creo que le pasará a casi todo el mundo de investigación es que mantenerlas en el tiempo no es posible porque necesitas financiación para que esa estructura pueda continuar he podido mantener un grupo de investigación pero claro es solo el grupo de investigación con muchos proyectos pero no una iniciativa concreta entonces eso sí que ese es el el hándicap es decir cómo mantenemos algo que realmente podría ser útil y que bueno tenemos indicadores guidelines plataformas y todo está ahí pero cuando uno entra pues igual en 2018 ya no se activó nada más porque no hay nadie que pueda estar detrás esa sí es la realidad eso no significa que no se hagan cosas que se hacen muchas como bien sabéis pero sí que nos cuesta mucho trabajo mantener porque no hay fondos y tampoco eso es un punto donde sí quizás algunas empresas yo siempre pienso que algunas empresas podrían intervenir y algunos productos intelectuales con no mucha financiación podrían seguir manteniéndolo podrían seguir manteniendo que esta estructura continuara es decir si encontráramos por ejemplo empresas que quisieran financiar o seguir apostando por un proyecto de esta naturaleza por lo tanto otro punto sería convencer a las empresas de que de que confíen en que esta comunicación científica va a ser buena para la sociedad para ellos mismos y en general para para el desarrollo del país pero bueno mi opinión es que no tengo ese ejemplo que continúe sí sí que esto es para los que estamos en investigación y tienes un dineral de un proyecto europeo y estas cuatro años invirtiendo un esfuerzo tremendo y pensando pensando en el futuro y se acaba el proyecto es muy frustrante y nos piden que hagamos un business plan pero el business plan primero que se hace como se hace y luego la mitad bueno normalmente no se acaba cumpliendo ese business plan pero bueno aquí tenemos empresarios en la sala no sé cómo lo veis si realmente pensáis que es un buen negocio tener una o sea ponerlo como modelo de negocio la comercialización de los productos de la investigación en comunicación científica que es de lo que estamos hablando más preguntas por aquí Javier un segundo por matizar Gema sí sí por supuesto perdona Javier pero supongo que habrá más empresas deseando hacer esto cuando los problemas que se investigan sean los suyos o sea al final y de hecho añado algo para discutirlo luego primero a Javier pero es cuántas veces bueno da tu Javier y luego pregunto yo que si no lo voy a reír mi pregunta está relacionada con esto mismo bueno soy Javier Alonso de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Carlos III de Madrid igual que los ingenieros cuando desarrollan investigaciones muchas veces se dan cuenta de que sus investigaciones están aplicadas en diversos asuntos y se plantean la creación de empresas de base tecnológica y luego surgen spin-offs y demás esto ocurre muy excepcionalmente en ciencias sociales entonces en la línea de lo que comentáis creéis que una buena solución puede ser que aquellas personas que se dedican al mundo de la investigación se puedan plantear crear spin-offs basadas en el conocimiento para crear estas sinergias empresariales y desarrollar no sé como una posible solución alternativa porque que yo sepa no conozco apenas ningún caso y desde los parques científicos y los mecanismos de innovación se trata de fomentar la innovación y la creación de empresas pero en ciencias sociales parece que no nos damos por aludidos ¿qué opináis? las empresarias a ver yo es lo que hice concretamente yo pero yo no lo hice desde la investigación o sea desde la academia quiero decir yo lo que intenté es pues llevar a cabo mi proyecto encontrando financiación a través de un proyecto de investigación pero tuve que presentarlo en nombre de una fundación Ibercibis que estaban aquí ayer y supongo que siguen por ahí porque yo no como persona física no podía presentar un proyecto ya con el compromiso de intentar crear mi empresa para luego trasladar los resultados a mercado que es un poco lo que decía Carolina problema estamos intentando luchar un poco contra gigantes porque el mercado no está tan maduro cuando sacamos nuestros resultados de investigación o venimos con ahora hay que colaborar todos ahora hay que co-crear ahora hay que tal incluso en los proyectos europeos la comisión no se da cuenta que la co-creación la participación ciudadana etcétera requiere mucho tiempo requiere mucho conocimiento y no se puede hacer así no es hacer una encuesta si quieres hacer participación activa profunda eso requiere una financiación adicional y un tiempo adicional imagínate pues sacar todas esas metodologías esos resultados o esos productos de comunicación científica a mercado nos cuesta mucho luego venderlos o sea nosotros llevamos cinco años de vida y ahora estamos en esta fase de tenemos un montón de resultados de investigación un montón que tenemos que sacar ahora a ver quién nos los compra ¿sabes? entonces es un gran reto desde luego pues ayudaría mucho a todo lo que estamos hablando y avanzar pues más pero yo animo a todo el mundo no digo que no pero igual soy la visión un poco más no sé si realista o pesimista de la mesa pero es complicado no sé Lucas ¿qué opinas tú? supongo que además es que tenemos que empezar donde está la necesidad de crear esas empresas las empresas se crean voy a hablar como un experto una empresa solo monta una y no tengo mucha idea de lo que estoy haciendo pero se montan porque hay una necesidad y hay gente que quiere activamente algo que tú le vas a vender ¿no? entonces y aquí es donde yo creo que está gran parte del problema y es donde yo hacer la pregunta que es que no creo que suene acusatoria porque es de los dos lados pero es cuántas veces empezamos una investigación de una necesidad real porque yo por lo menos como ex investigador seguía mi curiosidad basada en mi conocimiento científico y tenía la sensación de que todos los colegas estamos más o menos en lo mismo defiendo la ciencia básica y la ciencia hecha a todas las direcciones porque el conocimiento siempre suma pero cuando estamos hablando de montar empresas llega un momento en el que tienes que pues a no sé cuántas veces vosotras como académicas os habéis encontrado en la situación de que un colega de los que están aquí se os han acercado de tengo una duda de cómo hacer esto bien y creo que podremos investigarlo por ejemplo no porque yo cuando pongo el ejemplo de este proyecto europeo donde dijo un bombero yo tengo este walkie talkie yo tengo este mapa en papel suena a cerrado de mente de decir oye que la tecnología sigue y dice no, no, no es que yo en un incendio real la cobertura no está y tus gafas molonas y tu pulsera molona a mí no me valen para nada y fue como hostias nadie se ha sentado con estos señores a preguntarle si montamos este proyecto europeo o no entonces es muy triste y de la misma manera de cuántas veces ayer hubo una charla de las de inclusividad que hablaba de la parte del sonido y de cómo comunicar con sonido y me entraron muchísimas ganas Rubén creo que te llamabas y luego te encuentro te pregunto de ver si hay investigaciones de si realmente el sonido va a sustituir o sea puede sustituir a la vista es un sucedáneo que vamos a utilizar hay en algunos campos donde podemos sacar más o menos información que estudias hay al respecto y estoy seguro que en alguno de esos casos hay muchos y muy interesantes bueno algunos te dicen pues esto no lo hemos mirado nunca y si nos sentamos y hacemos entonces cuántas veces la curiosidad viene de un sitio y de otro no sé si tenéis experiencias para compartir I think there's also the whole question about what your motivation for work is I've often sat in my office and thought I could create a spin out I mean I could create a communications agency a lot of the work I do is quite practitioner focused I've run a new service for many years from within the university but I don't have the skills and I also to be honest don't have the interest in dealing with all the business end of things like a payroll and things like that so I think that's another part of this question is it's not a simple thing to say I'm going to create a company you actually need an awful lot of skills which perhaps as an academic you don't have so then does the institution have the necessary means of supporting you to do that some institutions do I'm not sure that the institution that I work with has sufficient resources to support that sort of thing they do support spin outs but they tend to be in engineering where perhaps they have that expertise whereas maybe they have never thought about doing something in communications so I think that's another aspect to it Carolina Bueno a ver los académicos nos preguntamos es que estoy dándole vueltas nos preguntamos sobre las necesidades si nos preguntamos por las necesidades y de hecho gran parte bueno no hacemos no hacemos propuestas que vengan que sean una curiosidad mía sino hay unas líneas programáticas hay unos grandes grupos que tienes interés por hacer comunicación y salud que lo hablábamos el otro día Gemma y yo es decir sí que buscamos esas necesidades que no son digamos tan personales sino que responden a un programa y luego yo siempre bueno con el asociacionismo por ejemplo formar parte de una asociación española de comunicación científica te permite ver curiosidades necesidades yo estoy siempre viendo un poco como se mueven los correos los centros de investigación que incorporan a comunicadores es decir sí que te vas fijando en qué planteamientos hay y de una manera general pues tratas de seguir unas líneas y yo tengo que decir en mi caso particular que también con muchas conversaciones y mucho diálogo con la administración por ejemplo con salud pública con preventivistas tenemos reuniones con epidemiólogos porque nos interesa saber qué líneas serían más beneficiosas no es un poco decir voy a investigar ahora eso sí no tenemos siempre las posibilidades de hacer a lo mejor aquello que sería mejor o que sería más adecuado porque como no tenemos tantos fondos ni tantas herramientas ni tantas posibilidades pero sí que es verdad que no es un interés personal yo te puedo decir bueno no personal pero sí por matizar no me refería tanto a una curiosidad de hecho decía al principio que nuestras curiosidades digamos de la práctica y de la teoría están muy alineadas y son muy parecidos sino como crítica a todos de cuántas veces hemos propuesto y cuántas veces nos han preguntado como profesionales o sea porque al final yo entiendo que suena como muy personal es decir yo me levanto por las mañanas y me interesa esto y esto es lo que voy a hacer de mi investigación no me refiero a eso tanto como muchas veces incluso nos sentamos analizamos leemos estudios pensamos pero realmente no nos hemos no hemos preguntado directamente lo que me estás diciendo es que habéis preguntado muchísimo que eso me alegro nosotros hemos preguntado mucho y una cosa que tenemos es que dentro del grupo hemos generado una especie de science shop es decir para que haya mucha gente que se dirija a nosotros por si hay curiosidades y si tenemos financiación poder investigar en esa línea y por supuesto no solas sino en equipos con consorcios pero buscar esas necesidades alinearlas un poco porque es que si no la investigación claro pierde digamos pierde un objetivo concreto y sí que es verdad que mantenemos y luego nos vienen a buscar de otros equipos de investigación para que hagamos la parte específica de paquetes de comunicación colegas de facultades de ciencias que quieren hacer trabajos concretos o sea que sí que bueno no sé si es generalizado pero ¿crees que representa el grueso de lo que se publica en investigación en comunicación científica? mi opinión es que el grueso de la investigación es fundamentalmente teórica descriptiva describir cómo se comunica esto cómo se comunica lo otro o cómo en fin el grueso no te digo que grupos como el tuyo que hacéis cosas muy chulas y yo espero que también y vosotras y vosotras hay grupos evidentemente que están haciendo cosas prácticas bonitas interesantes novedosas y contando con todos los stakeholders y la cuádruple hélice pero el grueso de la investigación que se sigue publicando a mí me da la sensación de que continúa siendo muy orientada hacia la teoría y poco orientada a la práctica y a la transferencia de ese conocimiento bueno perdón por matizar un poco esto también voy a introducir un elemento académico y que Emma seguramente estará de acuerdo que es cómo se evalúan los productos las investigaciones probablemente muchos trabajos sean muy académicos en revistas muy académicas y con unas características específicas porque la evaluación es en esa naturaleza a mí si hago una policy brief o si hago un report aunque haya tardado mil horas en hacer ese report que puede ser maravilloso no me vale nada ni para mi institución ni para mi mundo académico ni para carrera académica es un producto que haces y digamos por poner un ejemplo de digamos de lo que podría ocurrir también con los procesos de evaluación si tú no evaluas digamos dándole un valor a un producto que sale de un proyecto simplemente porque no está en una revista JCR en un cuartil pues hay personas que deciden ir por una vía académica y al final nos debemos a nuestra promoción también más preguntas por aquí al fondo allá hola hola ahora sí ¿vamos por ahí? sí, sí sí, sí por favor por la charla ya ya ah, es que está aquí ah, que tenéis dos micros retomando el comentario de Lucas sobre lo que decía que necesariamente cuando vas a comunicar a pesar de la formación sí o sí vas a pisar una mina ¿sabes? porque en temas tan complejos como cambio climático y todos los que nos estamos enfrentando en este momento con el exceso de información y la complejidad en la comunicación de la ciencia me preguntaba ¿cuál es el estado de la investigación en las cuestiones éticas de la comunicación de la ciencia por un lado y por el otro lado que tanto en la práctica diaria dentro de las empresas ese estado de investigación y ese reto diario que se están enfrentando a la hora de comunicar ciencia realmente se está documentando y cómo se está haciendo vale yo de ética queda mal decirlo sé poco ¿vale? eso no significa que no soy una persona buena no, pero la parte de ética seguro que otros miembros de la mesa saben mucho más que yo en la parte práctica del día a día lo que decía lamentablemente yo te diría que en el 50% de los proyectos en los que trabajo no tengo tiempo de mirarme nada más que lo que estoy trabajando afortunadamente por ponerlo en un prisma más positivo la otra mitad sí que tengo tiempo ¿y cómo lo hacemos? buscando toda la bibliografía que está publicada sobre ese tema o sea en el tema de cambio climático tienes cientos y cientos de libros pues sentándote y leyendo y poniendo por ejemplo yo me aseguro de que mi equipo lo hace porque en todos los planes de comunicación de todos los proyectos en los que estamos en el análisis de situación hay un apartado que si no Lucas se enfada que es de bibliografía de comunicación de este tema entonces así me aseguro de que lo hacemos y luego también te aseguro que para el equipo que trabaja en un proyecto así es infinitamente más rico sentarse leer un poco y coger cierta seguridad sobre el tema en el que van a comunicar entonces yo creo que esa es la manera yo entiendo que en redacciones o sea la gente que está aquí de periodistas etcétera pues se puedan reír de esto entre comillas de decir reír de ojalá tuviera yo el tiempo de que me estás hablando pero yo creo que por lo menos esa es la manera que nosotros vemos hacerlo es un gustazo alguien nos lee está muy bien a mí me encanta que lo hacéis de manera sistemática había una mano por aquí si no me equivoco bueno muchas gracias está siendo muy interesante esta discusión quería preguntar bueno las personas que nos dedicamos a la comunicación científica tenemos perfiles muy diversos y venimos de diferentes backgrounds tanto de ciencia como de periodismo o de publicidad de marketing cada vez más se está profesionalizando esta figura ¿cómo pensáis que será el perfil de la comunicadora al comunicador científico dentro de unos 10 años por ejemplo? ¿Quién se anima? Rosa y luego tú Emma vale yo no voy a decirte la solución pero a mí me encantan este tipo de perfiles mixtos o sea por ejemplo el 6x6 cada uno es de su padre y su madre podríamos decir y creo que es muy importante creo que tener esa curiosidad o ese ¿sabes? doble personalidad en uno mismo para dedicarse probablemente a esto y yo conozco muchos casos así en cuales vamos a estar intentando investigar esto también pero para mí la clave son como la formación que tú tengas para comunicar en ciencia independientemente del perfil más que el perfil del que vengas entonces bueno yo creo que hay espacio para muchos perfiles diferentes que enriquecen mucho el resultado final y al final si tú acabas formándote en eso cualquiera podemos profesionalizarnos hacia ese camino es mi opinión por lo menos muy bien Emma I think there will be a continuing merging of skill sets and new skill sets that need to be acquired particularly in the digital area around things like AI how you use artificial intelligence how you use it effectively how you acknowledge you use it which goes back to the question of ethics you know because I think people are beginning to use it they're definitely a lot of the journalists I've been speaking to are exploring what you can do and they are beginning to think about how they're going to build that into their daily practice and yet make it transparent my hope for the future is that there will be people who are really specialised in dealing with things like misinformation and that includes thinking about how do we engage online I did have a very odd experience yesterday with a sceptic who sat down at a table with me and it's a really difficult challenge how do you engage with somebody who says we should never have had any COVID lockdowns that was the starting point of the conversation at this table over lunch and I was thinking I've never met you before why have you started this conversation but if we are going to have these kind of increasingly disparate communities and separations if you like because of the different kinds of media and places we look and our particular world views then we are going to need a group of people who are able and willing and trying to bring groups together and to bridge these differences so that we don't fragment further as society so that's my hope for 10 years time very very good one question more if there are ok Marcos and with a brief contestation because I promised to Tony that we would be puntuales and we would be to complete two minutes of retraction Marcos when you want a microphone for here please micro is coming very thank you many gracias preguntas antes ¿cómo quién hace la comunicación de la investigación en comunicación científica? Al final parecía que era un poco la pregunta que no se articuló que es la que nos interesa a nosotros porque que si la solución es, si yo quiero enterarme qué dice la investigación en comunicación científica sobre el tema que me interesa, la respuesta es, busca un paper, es una mala respuesta, ¿no? Es como si el que hace comunicación sobre el cambio climático dice, oye, ¿qué hay que saber sobre el cambio climático? Busca un paper. En investigación, la gente que hace esa investigación, ¿sólo publicáis papers o tenéis mecanismos? Y me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Science Journal, ¿no? Que era una iniciativa que no venía, creo, de la investigación, que venía de la comunicación para contarnos a los practitioners cómo hacer comunicación basada en investigación en comunicación. Perdón por el trabalenguas. ¿Quién quiere contestar? Yo creo que aquí, o sea, espero que cada vez más gente, ¿no? Pero ayer ya vimos, uno de los problemas que tenemos es cómo ser más inclusivos, ¿no? Y para ser más inclusivos tendremos que saber cómo se hace la inclusión, ¿no? Y ya hay guías, una de FECIT, otra del CSIC, ¿no? Es como lo que nos pasa en comunicación de la ciencia. A cuenta gotas van saliendo iniciativas en las que se nos va traduciendo un poquito o ayudamos a traducir estas cosas. El tema es que tendríamos que hacer muchas más, claro. Porque al final estaremos más o menos alineados en curiosidad, más o menos alineados, no son papers, yo creo, los más duros de leer. Pero aún así están enfocados de una manera que igual no es la que necesitamos. No es biología molecular. No, no lo es. Carolina. Sí. Guías, se hacen muchas guías. Lo que pasa que era lo que me refería antes, de que quizás no se hace todo lo que se debiera porque todo esto para nosotros tiene impacto cero en la carrera académica. Y entonces, pues hay muchas personas que deciden no hacer esto, uno, porque no hay tanto tiempo, y dos, porque no tienen financiación, y tres, porque no les influye en su carrera académica y prefieren hacer el paper. Pero en todo caso, a tu pregunta concreta, se hacen muchas guías, se hacen indicadores, se diseñan apps, se diseñan plataformas, se hace un montón de trabajo específico para dar a conocer resultados. Y en Europa nos piden las policies, ¿no? Policies briefs, que son muy sintéticas y que puedes ver todos los resultados de un proyecto a golpe de vista en cinco páginas. O sea, que sí que se hacen estos trabajos. Y, bueno, esa es una de las cuestiones del Centro de Competencias Europeo, es una de las cosas que quiere poner en valor, que todo esto esté recogido en una plataforma de forma que se pueda acceder de forma fácil, amigable. Emma, ¿quería añadir algo más? ¿Breve? Just very quickly to agree with that. I think it's the onus is on the academics to start to think about how can we create materials that are usable because academic papers are not. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que aquí hemos ido viendo una serie de consejos y de diagnóstico de la situación. Es verdad que, bueno, se están viendo ejemplos de buenas prácticas y ojalá vayamos hacia más. A mí me gustaría ver más académicos en esta sala, en este encuentro, y en la asociación también, que al final somos pocos los que hacemos investigación y además estamos en asociaciones profesionales, es como si no fuera con nosotros. Y, bueno, me preguntaban sobre cómo será la profesión en el futuro. Os aconsejo mañana, mañana estará Dominique Borsard con nosotros y ella, precisamente, su tema es la comunicación científica del futuro. Así que os emplazo también para mañana y ahora, pues en este descanso, a seguir debatiendo sobre el tema. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a vosotros. Gracias.